Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién de ellos dos pasa este domingo por los 10 mil? Y esto se acabó Entra ahora mismo a telemundopr.com Oye y nosotros seguimos regalando juguetes Ahí están los tres reyes magos en la parte de atrás Está Pepe, están los tres reyes magos Pepe seguimos regalando Sigue llegando la gente Seguimos regalando Alex, gracias a la gente buena de Soleil Vamos allá Mira que linda está la bebé Tenemos, tenemos para la bebé chiquita ¿De dónde vienen? De Guaynado De Guaynado vienen, mira que bien, muchas felicidades Ahí están, gracias por venir, gracias por venir acá Gracias a la gente buena de Soleil por todos estos regalos Acá en el Día de los Reyes Gracias Pepe, yo sigo acá con el Sábelo Todo Oye, seguimos en la competencia por 12 mil 222 dólares Así es, porque estamos festejando el 2022 Y si tú y tu pareja, amigo, familiar quieren participar Es bien sencillo, solo envía la palabra así completa Sábelo Todo al 787-420-9020 Vamos, anímate y haz el intento Envía la palabra Sábelo Todo Ahora mismo al 787-420-9020 Tengo tres parejas hoy Tengo la primera pareja que es Nacha Lee y Arlen Que son madre e hija La segunda pareja que es Mari y Lucio Mayra Que son hermanas Y la tercera pareja que es Enid y Ángel Que son madre e hijo Ellos han estado jugando desde el domingo pasado Este domingo que pasó Acumulando puntos todos los días Ahora, este domingo en la final El que tenga más puntos este domingo Ya pasa al top 4 por los 12 mil 222 dólares Vamos a ver cómo está la gráfica Cómo está la puntuación Mire, por ahí tiene la puntuación Nacha Lee y Arlen tienen 12 Mari y Lucio Mayra tienen 7 puntos Y Enid y Ángel tienen 11 Todavía le queda tiempo Tenemos hoy, tenemos mañana y tenemos el domingo O sea que cualquier cosa puede pasar Vamos a comenzar rapidito con ustedes Buenas noches Nacha Lee Arlen, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches, felicidades Mira, cuéntame, ¿ustedes vienen de qué pueblo nuevamente? De Yauco De Yauco ¿Cómo le dicen en la calle? ¿Cómo le dicen en el trabajo? A ella por lo menos A ella, que es en el trabajo A ella le dicen Dale, voy a ti Y la gente me ha escrito también Muy bien Y entonces acá tengo a las hermanas de Aguas Buenas O Mayra, buenas noches Buenas noches, felicidades Gracias mi amor Y a Mariluz también Que son las hermanas ahí Directamente de Aguas Buenas ¿Qué le dicen ustedes a la gente? Pues que echemos el resto y pa'lante Muy bien, perfecto Quiero enviarle un saludito a un amiguito especial Que yo tengo Claro Un beso y un abrazo William, hola Hola William, ¿de dónde William? De Cagua De Cagua Hola William William ¿Una amiga especial? Sí ¿De usted? Sí Calladito William A ver lo tuyo William Come callao Oye, lo soltó Lo tenía que soltar Se siente liberada Se siente Lo solté Oye William Bueno Y ahora Oye Se puso colorado Está colorado Está colorado Mayra Está colorado Y entonces Está Enity Ángel Ángel Buenas noches Sí, todo bien Todo bien Estás ahí con mamá Sí Mire, Ángel Cuénteme Están estudiando aparte Están los dos juntitos ¿Cómo es? Aparte por el momento Este Yo cuando me lo permite Que estoy fuera de las horas de trabajo Ok Y a mí se queda en casa Y tú Hace la cosita La casita Estudia todo el día Ok ¿Usted está trabajando full time? ¿Está trabajando todos los días 8 horas? 6, 7 horas más o menos Muy bien Sí, que tiene que estudiar fuera de Después del trabajo Correcto Muy bien Buena suerte a todos Vamos a comenzar Señoras y señores Vamos al mambo El sábelo todo Por 12,222 dólares Esto está Bueno, bueno, bueno 12,222 dólares La vara está alta Vamos al mambo Primera pregunta Madre e hija ¿De qué país fue presidente Yacir Arafat? A. Israel B. Palestina C. Irak Tiempo La B Ella dice que la B Palestina Y eso es Correcto Palestina Muy bien Vámonos con Mariluz Que le envió saludo a William Y con su hermano Mayra O Mayra Que le envió saludo a William O Mayra Vámonos En qué país se originó el consumo de té A. Francia B. Japón C. China Tiempo La C La C En China Vicio Mayra Amiga de William Y eso es Correcto China Vamos con Vamos con Enid y Ángel En qué lugar del mundo se cultiva únicamente de forma natural La rosa negra A. Brasil B. Italia C. Turquía Tiempo Tiempo La C Ellos dicen que la C Turquía Esa la quiero saber yo también Está interesante ¿Tú la sabes? No, ¿verdad? La vamos a aprender todo Porque eso sí que No la sé Y ellos dicen que en Turquía Y eso es Correcto En Turquía Muy bien La rosa negra en Turquía Interesante Que mucho aprendemos Vamos con Nachalí Y Arlín ¿A qué municipio se le conoce como el corazón de Borinquén? A Caguas B. Barranquitas C. Calle Tiempo La B La B Ella dice que Barranquitas Y eso es Incorrecto Es la A Caguas Próxima Omaire Mariluz En qué pueblo estuvo ubicada la central La Fallet A. Arroyo B. Maunabo C. Guayama Tiempo La C La C Dice Omaira La C Y eso es Incorrecto Era la A Arroyo Seguimos Ángel y Enid ¿A los residentes de qué municipio se les conoce como Los Comeguábaras? A. Las Piedras B. Naguabo C. Yabucoa Tiempo La B La B Eso es Incorrecto La A Las Piedras Próxima Vamos ¿Cómo se llama el protagonista de la saga de videojuegos La Leyenda de Zelda? A. Link B. H. C. Peter Tiempo La B La B La B Y eso es Incorrecto Era la A Link Seguimos Vamos con Omaira Y Mariluz ¿Qué animal es la mascota de Phineas y Fer en la exitosa serie de Disney? A. Un perro B. Una ardilla C. Un Ornitorrinco Tiempo La B La B La B La B Una ardilla y eso es La C La C Incorrecto Seguimos con Ángel y Enid Vámonos ¿Cuál de las siguientes películas animadas fue ganadora de un premio Oscar? A. Kung Fu Panda B. Frozen C. Coraline La B La B Y eso es Correcto Continuamos ¿En qué ciudad europea se encuentra el museo Van Gogh? A. A. Londres B. Amsterdam C. Praga Tiempo La B La B Amsterdam Y eso es Correcto Seguimos con las hermanas de Agua Buena ¿En qué país nació la cantautora Julieta Venegas? A. México B. Estados Unidos C. Venezuela Tiempo La A La A México Y eso es Incorrecto Estados Unidos Continuamos Madre e Hijo Ángel y Enid ¿En qué país de Europa se habla el... Maguiar A. Estonia B. Hungría C. Albania Tiempo La B Hungría Y eso es Correcto Continuamos Seguimos aprendiendo aquí todos Y en su casa todo el mundo aprendiendo también Madre e Hija ¿Qué dos metales forman la aleación conocida como Latón A. Oro y plata B. Bronze y plomo C. Cobre y zinc Tiempo La C La C Ya dice que cobre y zinc Y eso es Correcto Marilu y Yomaira ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? A. 113 B. 116 C. 118 Tiempo La A La A Incorrecto Era la C 118 Enid y Ángel ¿Cuál de los siguientes elementos está clasificado como no metal en la tabla periódica? A. Boro B. Carbono C. Calcio Tiempo La A Dice que la A Boro Y eso es Incorrecto Era la B Carbono Seguimos ¿Cuál de los siguientes platos era tradicional de los espartanos? A. La sopa negra B. La sopa fría C. La sopa verde Tiempo La B La B Eso es Incorrecto Era la sopa negra Seguimos con Marilu y Yomaira ¿Cómo se llama el único oso panda descubierto de color café en el planeta? A. Quinea B. Quexal C. Quisay La B La B Quexal Y eso es Incorrecto Era la C Vamos con Enid y Ángel Ganesha Es uno de los dioses más conocidos y adorados del panteón hinduista Tiene cuerpo humano y cabeza de A. León B. Elefante C. Baca Tiempo La B La letra B Correcto Lo veo mañana Lo veo mañana Óyeme Seguimos entregando regalos para el pueblo Vamos a una pausa Vengo ya Entra a TelemundoPR.com y vota por tu favorito en el Open Talent Show Y mira la parte posterior Seguimos regalando para el pueblo Los Tres Reyes Magos Feliz Día de Reyes Allá están los Reyes Magos Está Tamara trabajando Está Pepe Estamos en vivo Señores y señores El programa del pueblo Seguimos